¿Qué tal, estimados estilócratas? Espero que se encuentren muy bien de todo. Acuérdense que en estilocracia vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Ya comenzó el otoño. Y el otoño trae ciertas consecuencias en el cambio de clima, como es el frío, la lluvia, el agua más fría. Y hay que cubrirse y hay que cuidar la salud. Pero también, si hay que cubrirnos y hay que cuidar la salud, hay que buscar algunas piezas de vestimenta que son las más propias de otoño, para que usted no pierda estilo y siempre se vea como un hombre preocupado y que sabe cómo vestirse en cada cambio de estación. Aunque aquí, en México, no sean tan marcadas las estaciones como pueden ser los en Estados Unidos o en Europa. Sin embargo, pues sí hay un cambio, porque hay un cambio de clima. Mire, entre las cosas para ustedes, ¿qué es lo que tienen que usar corbata? Entre estas cosas que hay, están estas corbatas tejidas. Las corbatas tejidas, como esta que traigo yo ahora mismo, son formales, pero le dan un poco de desenfado, le restan un poco de solemnidad a las corbatas de seda. Estas corbatas son útiles, son fáciles de usar, no tienen problema y su característica es que están tejidas siempre. Pueden ser tejidas en lana o pueden ser tejidas en punto de seda y no terminan en punta, terminan así, porque se fabrican como si fueran calcetines. Pero obviamente no son calcetines, ¿eh? Sin embargo, se ven bien y los hay de todos tipos, de todos colores, con diferentes bandas. Incluso los que son no de lana, sino de punto de seda, suelen traer un color y algunos puntos o algunos ingredientes de otro color. Ese es uno de los principales puntos que significan que ya estamos en otoño cuando tenemos que usar corbata. Pero también están las demás piezas que son para otoño, como son las bufandas. Las bufandas siempre son útiles, porque sí calientan y hay muchas formas de usarlas. Claro, la más común es ponérselas así y dejarlas colgando. La otra es simplemente hacerles un nudo así. Pero una de las fórmulas que casi todo mundo utiliza para que la bufanda se vea bien es esta. Porque esta sí que cubre, cubre bien la nuca, cubre bien el cuello, parte de las orejas y obviamente la garganta. Y esto sí nos permite estar calientitos todo el tiempo. Y por supuesto, bueno, pues es un ingrediente de otoño. Pero si prefieres usar algo mucho más estilizado, están los full arts, que son mucho más grandes. Y se utilizan doblandolos. Y igual, lo puede dejar colgando. Pero también otra de las fórmulas es doblarlos así, para cubrirnos bien. Y las puntas, meterlas una para acá y otra para acá, de manera que se vean un poco más estilizadas. El que se vean estilizadas o no se vean estilizadas, puede ser lo de menos. El punto está en que este tipo de full arts, sí le cubren mucho más y le dan más calor. Y le evitan padecer los cambios de clima. Porque de repente, puede estar un poco la temperatura de 16 grados. Pero si empieza a llover, puede bajar a 14 grados o menos. Y el frío es intenso y le puede causar un problema de gripa o de catarro, por lo menos. Y eso hay que cuidarlo. Una persona estilócrata cuida, en primer lugar, su salud. La salud es la parte más importante de uno. La salud mental y la salud física. Lo que sigue, para las prendas de otoño, son los sombreros. Y los sombreros los hay de todo tipo. Sin embargo, en cuanto a sombreros, hoy no les voy a dar a ustedes un catálogo de sombreros, porque me resultaría muy largo. Y quiero darles ahora nada más unos pequeños detalles. Pero los sombreros principales del mundo son los Borsalino. Esa marca Borsalino es muy vieja, es italiana. Y sus sombreros se fabrican con un fieltro a base de pelo de conejo, que es muy calientito. Vienen por dentro forrados de seda y traen por dentro también un tafilete de cuero. Traen las hendiduras en los lados. Y ese es el Borsalino clásico, que es el que usaban los gangsters de las películas de los años 20, 30 y 40. Pero sí se siguen usando. Sin embargo, hay muchos modelos en Borsalino y todos son finos. En México, la Casa Tardán sí vende Borsalinos, pero también vende sus propios sombreros que están muy bien hechos. Los hay de ala ancha, los hay de ala corta, los hay de copa redonda, los hay de copa con hendidura. Y todos son igualmente bien hechos a base de fieltro de lana que sirven para resguardarnos del frío. Pero si a usted le parece que el sombrero es más bien un artículo anticuado, que ya ni se usa, sí se usan, pero son muy pocas las personas que usan sombrero, pues tienen ustedes unas gorras que se llaman berlinesas, que son como esta, mire, y que se usan así. Como quiera que sea, sí sirven para calentarnos y para cubrirnos del frío. Bueno, las berlinesas las hay de todo tipo y se pueden incluso desprender para que cubran un poco más y entren un poco más hacia el frente y hacia abajo. Pero son muy útiles las berlinesas. Y si aún así siente usted un poco de frío, pues están estos inventos españoles que se llaman boinas. Y las boinas, créanme, esas sí calientan. Las boinas son como esto, se usan así, se cubre el frente, se cubre la nuca. Si quiere usarlas como los españoles de las tiendas, pues lo puede dorar a un lado y cubrirse una oreja. Pero si no, basta con que cubra la frente y con que cubra la nuca para que usted esté verdaderamente calientito y no padezca los fríos. Especialmente si tiene usted un problema de alopecia como el mío, que no tengo pelo y el frío me pega muy duro. Si no es así, de todos modos, cúbrase. Porque el frío suele provocar enfermedades que a usted no le conviene tener. Estas son mis recomendaciones para que en este otoño, sin que usted tenga que gastar mucho, pueda presentarse con prendos propios de la temporada, siempre con estilo y siempre por sobre todas las cosas, cuidando su presencia y su salud. Eso es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy. Les prometo hacerles un video completo de los sombreros para que sepa usted cuáles son y cómo son. Y por lo pronto, pues, les agradezco su presencia y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.